Bienvenido a Belén Quisiera ayudar, conseguirles un hermoso lugar Pero veo que no hay donde hospedar Al que a este mundo ha de salvar, ha de salvar Dime niño si puedes soportar La miseria de este mi hogar Es lo que tengo para dar Que mi corazón sea un pesebre para ti Aunque sea pobre, quiero que nazcas en mí Y que con tu paz alumbras este lugar Y con tu amor me llenes esta Navidad Esta Navidad Esta Navidad Pase por favor En el pesebre encontrará al niño Dios Que ahora está con invitados de honor Que vinieron a adorarlo hoy Adorarlo hoy Dime niño si puedes soportar La miseria de este mi hogar Es lo que tengo para dar Que mi corazón sea un pesebre para ti Aunque sea pobre, aunque sea pobre Aunque sea pobre, quiero que nazcas en mí Y con tu amor Y con tu amor me llenes esta Navidad Oh, 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 oh Gracias por ver el video